Bienvenidos a una producción más de Colectivo Ananakayotl. Hola, soy María Pabla de Colectivo Ananakayotl y hoy les contaré sobre la zorra o el zorrito gris. Además, al final les enseñaré cómo elaborar uno en origami. Este mamífero lleva por nombre científico Urosion sinorargenteus y al igual que los perros, los lobos, los lingos, entre otros, hace parte de una gran familia que se llama cánide. Las huellas del zorro gris solo se hallan en las tierras del continente americano. Desde el sur de Canadá hasta Venezuela se encuentra distribuida esta especie entre los bosques o matorrales y de vez en cuando incluso usneamos entre los cultivos en búsqueda de su alimento, lo cual a veces le genera problemas con la comunidad campesina. Son zorros pequeños, su cuerpo mide aproximadamente 50 centímetros de largo y su cola es frondosa y larga, mide 30 centímetros de longitud. Su hocico es corto y agudo, con unos bigotes ultra sensibles que le permiten percibir el ambiente. Posee un par de orejas bien definidas de color gris y rojizo. Sus patas son relativamente cortas en comparación con otras especies de cánidos como el coyote. Se llama zorro gris o zorra gris porque el pelaje en su mayoría es de este color. Entre las patas, a los costados, parte de la cola y algunas zonas del rostro es rojizo y en el vientre su pelaje es blanco. Aunque se alimenta principalmente de ratones, musarañas, ardillas, entre otros mamíferos más pequeños, pues es un carnívoro, también come escarabajos y otros artrópodos. Y lo más interesante es que complementa su cena comiendo frutos del bosque, que al expulsar las semillas por sus excrementos, favorece que germinen más fácil y rápido, convirtiéndose de esta manera en un sembrador natural del bosque. ¿Quieres conocer más sobre la zorrita gris? Déjame tus preguntas y comentarios para resolverlos en otra cápsula. Ahora, acompáñame, te voy a mostrar cómo elaborar una zorrita gris en origami. Para esto, solo necesitaremos una hoja del color que guste. Te sugiero que sea de 21 por 21 centímetros, aunque puede ser del tamaño que prefieras. Lo importante es que sea cuadrada. Para iniciar, vamos a hacer dos dobleces en nuestra hoja. Uno en forma de cruz y uno en forma de X. Es importante denmarcar bien cada doble. Ahora, tomamos una de las esquinas de nuestro cuadrado y la dirigimos hacia el centro. Nuevamente, marcando bien el doblez. Ginamos nuestra hoja y doblamos de la manera como se muestra en pantalla. Ahora, vamos a doblar dos puntas de nuestra figura para que coincidan los lados que se muestran en el video. Giramos nuestra hoja y doblamos para formar nuestra siguiente figura. En el siguiente doblez se forma una especie de ala con el doblez de un acordeón. En el siguiente paso, se abre la figura con mucho cuidado de no romperla. El bolsillo que se forma en el interior del ala se dobla de manera perpendicular a la línea central de nuestra figura. Nuevamente, se demarcan bien los dobleces. Durante los siguientes pasos, vamos a empezar a formar las orejas, el hocico y las patas de nuestra zorrita. En este movimiento se deben de marcar los bordes del doblez interno que se genera al doblar la hoja. Las puntas que se muestran en pantalla se abren y se remarca el doblez hacia los costados externos de nuestra figura. De esta manera se forma el hocico y se perfilan las orejas. En la siguiente parte, demarcamos nuestras patas delanteras y doblamos hacia adentro los dobleces que sobresalen. Ya estamos próximos a terminar. En este momento, vamos a perfeccionar lo que corresponde a la cola de la zorrita gris. Este paso requiere un poquito de atención porque se va a abrir casi por completo la figura que hemos armado hasta el momento. Y esto es porque debemos abrirla y doblar hacia adentro la parte que corresponde a la cola, como se muestra en pantalla. Por último, hacemos los dos últimos dobleces, que es un pequeño acordeoncito en la parte más angosta de la base de la cola. Y esto lo hacemos para darle soporte a nuestra figura y nuestra zorrita gris se pueda mantener en pie en cualquier lugar. Para darle los detalles finales, te puedes ayudar con un marcador o plumón negro. Pintaremos los ojos, la nariz y las patitas delanteras. Y claro, le puedes agregar todos los detalles que tú quieras. Espero te haya gustado esta cápsula taller. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Colectivo Naná Cayot. Nos vemos en nuestro siguiente video. ¡Adiós!